Desde el 18 de agosto de 2021, que se inauguraron las seis estatuas de la ruta escultórica de la identidad en Hermosillo, han sufrido múltiples actos de vandalismo, roturas y robos, afectando el patrimonio cultural de la ciudad. El último reporte fue el pasado 28 de septiembre, al ser robada la escultura Niña con Paloma, a pesar de haber sido restaurada apenas tres meses antes. Aunque fue recuperada y está siendo otra vez restaurada, la directora del Instituto Municipal de Cultura y Arte, Mariana González Gastelum, informó que dio notificación de la situación a la sindicatura municipal, dado que la obra, creada por el escultor Hugo Darío Ruiz Rosas, forma parte del patrimonio del ayuntamiento, procediendo las autoridades a interponer la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, contra quien resulte responsable por el delito de robo. Así es, a quien resulta responsable, pues el objetivo aquí fue tratar de dar con la pieza. Nosotros, como Inca, las únicas conclusiones que sacamos es que definitivamente hay una mala relación que no es muy positiva con las piezas. La directora del Inca dijo que las seis esculturas forman parte de la identidad de Hermosillo porque son estatuas en referencia a los diferentes oficios, profesiones, etnia y la niñez. Parte de las esculturas son Niña con Paloma, una pareja de Etnia Seri, un paletero, una enfermera, un vendedor de pitayas y la figura del poeta sonorense Abigail Bojorquez. La funcionaria abundó que no se tiene cuantificado los daños a las esculturas, sin embargo, dijo que es más recurrente a la figura del paletero y pitayero. Mencionó que se tiene apoyo de la Policía Municipal para vigilar las estatuas, toda vez que consideró que es necesario la participación de la sociedad para cuidar y conservar las mismas para que las aprecien los hermosillenses y visitantes. Por su parte, Alán González, residente de Hermosillo, manifestó que se atenta contra el patrimonio de la sociedad de la capital sonorense que se vandalicen, dañen o roben las esculturas. Pues yo opino que está muy mal, ¿no? Primeramente porque nos dice lo que es la historia aquí de Hermosillo, ¿no? Y pues si no se vale que gente irresponsable pues venga y les vandalice, ¿no? Que les haga daño. Alán Rubio, Meganoticias. Alán Rubio, Meganoticias.